Música Hola, muy interesante Música Se me apó, me pareció la muerte Cuando intenté llorviarte Se me apareció La muerte Como la vi Ay, es tan amable Yo volví de nuevo A quererte Por vida nueva A quererte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 Anda y no digas por Dios ¡Gracias! Que me quieren hacia nadie Anda y no digas por Dios Que las palabras de amor Hay como besos a la flor Hay como besos a la flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!